Hola, muy buenas a todos, soy Jorky Y hoy os traigo una nueva sección después de tanto tiempo sin subir nada a Youtube Ya que durante el verano hago muchas cosas Me voy a mi pueblo, vamos Y no tengo casi tiempo de estar en Youtube ni nada de esto Pero bueno, ya he vuelto del pueblo Así que ya, ya poder subir vídeos a Youtube Intentaré subir un vídeo cada dos días Por lo menos cada dos días Habrá días que suba dos A lo mejor lo intentaré, vale Pero cada dos días tendréis un vídeo Y hoy os traigo una nueva sección Como ya he dicho, perdón por no subir ningún vídeo Pero hoy ya empiezo en serio otra vez Y bueno, os traigo una nueva sección, como ya os decía En la que voy a daros una lista de videojuegos, vale De videojuegos que salen este mes o estos días de verano Y de esa lista quiero que me digáis De cuál de ellos preferís que haga un análisis, vale Y así, pues os enteréis de qué va a ser videojuego Y si merece que os lo compréis y demás, vale Yo los alquilaré Intentaré hacer un gameplay o lo que sea Los subo Haré un breve análisis y ya me decir, vale Pues, como decía Este vídeo va a durar poquito Porque va a ser para eso Para dar la lista de juegos Y que tarde poco en subirse a Youtube, vale Que si no luego tarda demasiado Bueno, os pondré imágenes de fondo y ya está, vale A ver, el primer videojuego que sale este mes Es Shadows of the Damned, vale Un juego, una especie de survival horror en tercera persona Eh, Ape Escape Eh, Fair 3 Eh, un shooter de miedo Green Lantern, Rise of the Manhunters De la película Le Tour de France De bicicletas Eh, Outland Este videojuego que está en la story, vale Que es así en 2D Eh, Super Street Fighters 4 Arcade Edition Transformers El lado oscuro de la luna Y UFC Personal Trainer, vale Esta es la lista de juegos que os he dado Así que ahora en los comentarios me decís Cual preferís Que hagan análisis primero Yo lo hago y ya está, vale Así que en los comentarios lo dejáis Acordaos de votar, comentar Y suscribiros Hasta la próxima